Y, EY, EY, EY ¡EY! CINEMATOZ SE EN FUEBO Y yo soy NIKELOTA Y estamos junto al Team Jamón ¡En Ogo City! Gracias Sea por patrocinar este video de este juegazo Volvemos chicos a Balón Prisionero O Quemada, son cosas en vuestro país Os recuerdo de que va, vas a jugar en equipos de 3 Y te voy a disparar la pelota a nuestros contrincantes Si le damos, le quitamos Por qué me lo esquivas y supera Pues hazte pelota, te voy a agarrar a ti Si le damos, vale Pues le quitamos una vida Si se cae pues le quitamos toda Y en fin, estamos en este juegazo Porque sale gratis durante 10 días Para que podáis probarlo en todas las plataformas PC, Playstation, Xbox Así que chicos, tenéis el link de descarga en la descripción Os invitamos a probarlo gratis Solo durante la block party, 10 días ¿Y sabes por qué más lo probamos? ¿Por qué más? Porque mira que bailes que hay Bueno, los bailes se tendrán es para tirarla con estilo, eh Por ejemplo, mira, 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 mira que estilazo ¿Que has visto? ¿Que es curva? Me ha dado, me ha dado por un lado Y además, si la agarras en el aire No te quita la vida, vale, detallito En fin, vamos a entrar a partida Ojo, que tenemos mapa nuevo, eh La hamburguesería, bro Ah, y hablando de cosas nuevas Empiezan 5 días las partidas ranked Así que hay que ir por esas piedras para ser uno del servidor Vale, pelota-jaula Hay 5 tipos de pelotas especiales Esta es mi favorita Si te dan con ella, te encierran dentro de una jaula Y estás indefenso ante el enemigo Tu se nos ve facerizos, eh, con los nuevos cosméticos Si, 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 si En cambio, mirad estos que feos Son todos youtubers, eh, la gente con la que estabas jugando Estábamos todos probando aquí En exclusiva el juego Vale, a ver, eh, pues nada, vamos todos juntos y con cuidado Tenemos dos vidas, si nos matan Eh, ellos llevan una aquí Y cada 10, pues ganas, sabes Vale, yo te sigo, yo te sigo Me sigo, me sigo, me sigo Tengo la pelota, tengo la pelota, a ver Me la agarra en el aire Agárrala Pero tío, que si no agarras el aire te quita una vida Mira como lo hago yo Son buenos estos, eh Ayuda chicos, me han metido en la pelota En la pelota jaula No, me quito una vida Estos son buenos, eh, estos son buenos Pero, pero que pedo, tremendo extraño Vale, vale, les tengo por la espalda, eh No tío, es que me quitan el balón y es cuanto a recojo Aquí está, vale, se quito Buena, buena, le he quitado un cuarto Le he quitado un cuarto, le he quitado un cuarto de ese A ver, y yo lo he quitado un cuarto de ese Trabal con equipo, trabal con equipo Esparta, te van a matar, sal de ahí Esparta Si, porque me están dando de 20 lados Ya, es que no me ha matado Bueno, vamos perdiendo 1 a 4 No, somos unos no genios El problema es que tenemos un compañero inútil Llamado Raptor Estaba perdido el primero de Raptor A ver, esto es la de calentamiento Es la primera, se ve que la gente ha estado practicando Claro, estamos calientes Hay que ganar la altura, hay que ganar la altura Pero Raptor Si se expone Si se expone a pantalla en rojo, tienes que parar Vale Te llevo, te llevo Te llevo, te llevo Yo quiero un otaku Fuera Vale Toma He matado a alguien, mi primera kill De esta partida Vamos 2 a 4, vamos bien Vale 3 a 4, es nuestra Vale, 4 a 4 Muy bien chicos, muy bien Vale, vale, vale Has hecho la compañero bola Haz lo que yo quería hacer Vale, vale, les lanzo al otaku Te recargo, ahí está, venga, mátalo Acaba con él Muerto, muerto, muerto Has matado a todos Grande Vale, se la quito Eh, le hacemos focus a este, está solo Voy a tomar una vago Toma 7 a 6, hemos remontado Bien, que locura Que tengo con efecto, espanta Buenísima Vale, la agarro Y, te la devuelvo con efecto No, me han cerrado, me han cerrado Que no me pierde, que no me pierde que me tiran fuera del mapa Tírame, 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 tírame Vale, vale, afuera Le doy un golpe Vale, se la quito, se la quito, se la quito Me estaba apuntando y no sé de donde Que miedo Vale, vale, aquí, aquí, aquí Vale Pero no me tires Tú, que te la juegas al tirarme, raptor Que me pueden tirar fuera del mapa Vale, por ahí Vale, matamos a otro Vamos ganando de una, eh, vamos 8-7 Vale, cuidado, cuidado Buah, que frenético es esto, eh Vale, se la quito Y le damos a este No, tío La quito, la quito la bola, se la quito, se la quito No, me han dado papus Me han dado, van dos contra mi, van dos contra mi Vale, bien, bien, bien Ay, he fallao Una, estoy impresionada Una, estoy impresionada, eh Úsame, úsame como bola, confío en ti Este es nuestro Tírame Pese que me tiraba afuera 9-8, tío, ganamos de una Si matamos a uno, ganamos Si matamos a uno, ganamos Vale, bola raptor Hemos ganado Se ha venido de caer el inútil del último Se ha venido de caer el inútil del último Buenísimo Es al mejor de tres rondas, vale O sea, te vas que ganar otra Es la primera ronda solamente Vale, espera, hacemos la compañero bola Soy compañero bola, chicos, agárrenme, agárrenme Yo te lazo, yo te lazo, yo te lazo No Pero cárgame, cárgame, cárgame inútil Cárgame y cuando llegue el momento me lanza No Me has tirado en un muy mal sitio, ratón, eh No voy a poder matar nadie Es que no sabe, tío Y pillo nada más salir No, May, ayuda, May, me van a tirar fuera Me han matado, me han matado Oye, me acabo de fijar que no me habían matado ni Solo una vez en todo lo que hagas de partida, eh Es que eres un pinche, bro Dame esa bola, dame esa bola, que una bola a jaula Dame la Ratón, ratón, con la rueda Vale, me han dado Es muy lento, ratón Ahí está Joder, me la paras Vale, bueno, le hemos dicho a poco que solo me la han matado Ah, me han matado otra vez Vamos a reunirnos, gente Reunión, reunión Reunión del centro Venir hacia mi, venir hacia mi, ¿me veis atrás del mapa? Te veo, te veo, te veo, estoy abajo Estoy en problema, aquí hay que apuntar Acabate que hay que apuntar, todo el mundo Mal Vale, vale, le he quitado una vida a uno Bueno, me estoy rifando solito, eh Me siguen detrás, eh Ay, 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 ay Por favor, ¿dónde estáis? Me está abusado Ranto retrocede Pero si estoy en el mismo sitio desde que ha aparecido Pero si estoy en el mismo sitio desde que ha aparecido Vale, vale, es que me están disparando todos, tío Viendo con lo que estoy haciendo No, ya, 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 demasiado 3 a 7, vamos a perder de paliza, chicos A ver, hagamos la compañero bola legendaria Ven conmigo, es nuestro momento Compañero bola legendaria, aquí, aquí, aquí Se ve a través de la pared Te veo, te veo, te veo, te veo Corre, 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 corre Está ahí contigo, está por secuestro Cárgame, cárgame, cárgame Cárgame Madre mía, malísimo Lo peor es que le pongo toda la vida Que no, que vale que tú eres redondo Pero que tienes experiencia Dale, ahí está, ahí está Estar a huevo, estar a huevo Los tengo, los tengo, los tengo Tengo a uno, me mata uno 6 a 7 6 a 7 Me han hecho bolita Tú me vas a lanzar Es mi momento Mátalo, mátalo Buenísimo 8 a 7, volvemos a rebotar Pro, empezamos mal Pero siempre terminamos bien Vamos a pillar cada uno una bola Y se atiramos a todos todos Yo tengo una bola Yo estoy subiendo por una bola Vale, estoy subiendo O sea, tiramos al mismo Y así no pueden De hecho tengo una pelota a jaula Vale, vale, voy a encerrar la jaula Madre mía Cuidado Vale, vale, vale Vale, está en la jaula, está en la jaula Ahí está, está en la jaula Vale, solo es que ha matado uno Dispara y está en la de tres Para que no se puede No Focus a uno, focus a uno Cuidado No lo puede, no lo puede Retirada Estoy muerto, estoy muerto Lo tirada No 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 podía defenderlos Chicos No Vale, ahora hemos empatado Tú, está siendo La partida más Intensa que hemos jugado nunca de este juego Venga, esta es la definitiva Que gana esta ha ganado, eh A ver, compañero Bueno, pero hacerla bien A ver, a ver, a ver Toma Eh, así Píame, píame Píame, píame, píame Un sitio sin techo Sin techo, sin techo Vale, aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí O lánzame sin más Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Los tengo Los tengo He matado He matado a uno, al menos, ¿no? He matado a uno Bueno, bueno, bueno Me lanzo contra ellos Cuidado, Raptor Cuidado Ahí está Está una vida El que tenemos aquí No, me ha empujado fuera, tío Me ha placer y me ha tirado Nooo, perdonadme, chicos Yo también lo he tirado fuera, chaval Bueno, bueno, bueno Vale Tres a uno Mira, si las que hemos empezado perdiendo Hemos remontado Máximo es esta, eh Este es nuestro momento Vale, le he cerrado, le he cerrado He cerrado, compañero Este Corre, corre, corre Fuera, fuera Hasta la próxima Ahí le he tirado dentro Soy tonto Le he cagao, le he cagao Y encima me quitan medio corazón Ahí está Fuera Uh Vale, está, está un toque, está un toque Dale, dale Ya está muerto Muertísimo Muertísimo Como yo la muera Ya lo he matado contigo, Raptor Buenísimo Se ha hecho Raptor una bola, le tirado Buenísimo Eh, compañero de bola, compañero de bola legendaria Están bien, punto derecha Cárgame, cárgame Cárgame Estirando cuando Dios te diga, eh Cuando Dios te diga Aún no Están aquí cerca, eh Ahora Ahí están, ahí están Vamos por los tres Copio de bola Están ¡Tú mancha! Creo que me he hecho una doble kill, ¿no? Puede ser Tíralo, tíralo Tienes aquí uno cerca Vale, uno menos Vale Ay, cara Tranquilo Somos buenísimos Somos los mejores Me he hecho una bola Alguien que saca la bola, por favor Me la has dado cargadita Te la he dado cargadita No, 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 no Si nos pasamos la bola se recarga Mira, esparta Mira, pasa la bola Genial Cuando me la devuelves está recargada, chaval Cuidado, cuidado, cuidado Vale, a ver, a ver Si matamos todos ganamos, eh A ver, este tiene una bola cargada Vale, con paciencia, con paciencia Ahí está Ahí está Y, señor No tengo... ¡Ay! ¡No! ¡Me he jalado, me he jalado! ¡Tírame, tírame, Raptor! ¡Cárgame, tírame! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Estranísimo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Me han cargado ellos Tirándome contra Raptor Raptor me ha agarrao Entonces, por el paso Me he cargado Me ha tirado a Raptor Y ha explotado Y han muerto todos, tío ¡HAN GANADO! ¡MVP! ¡Quién iba a ser el MVP! ¿A cuánto se ha matado? ¡Eres el mejor! ¡Qué pedo! ¡El mejor jugador de No Call City del mundo! No sé que en realidad es por nuestras pedazos de skis Que nos las hemos personalizado ahí Perfectamente Y ponernos un buen brazo ¿Con esto solo podemos? ¡Sí! Por cierto, este juego admite crossplay, eh Si tú estás en PC Con amigos en Playstation Podéis jugar juntos Y ser los reyes de la temporada 1 Que empieza ya Nos vemos en la próxima Muchas gracias a todos por ver el vídeo ¡Nos vemos! ¡Adiós! Música Música